Y vamos a tener entonces el tema de la lección. En la clase número uno de este trimestre vamos a estar hablando sobre las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, tanto las generales como también las pastorales que estaremos estudiando. Entonces, la clase número uno, el volumen 12, vamos a tener el tema, todo lo repetimos. Renacido para una herencia incorruptible. Una vez más, renacidos para una herencia incorruptible. Renacer. Caballero, ¿qué es renacer para usted? ¿Qué significa? Vamos. Ok, hermana dama, ¿qué significa para usted renacer? Ok, nacer de nuevo. ¿Verdad? Nacer de nuevo. Y esto es lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Nos vino a dar un nuevo nacimiento. Pero este nuevo nacimiento no es algo que va a pasar automáticamente, sino que tenemos que tomar una decisión nosotros. una decisión de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y entregar nuestra vida a Él y dejar que Él se manifieste en todo su poder. Es el apóstol Pablo en Efesios que el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesucristo es el mismo poder que Él usa para que el hombre pueda nacer de nuevo. Imagínese usted qué tan malvado es el hombre y qué tan muerto está. Que el mismo poder que Dios usó para resucitar a su Hijo Jesucristo tiene que ser usado por parte de Él para cambiar la vida de un ser humano. Es por eso que usted ve que van a haber iglesias llenas, pero no todos están nacidos de nuevo. Porque el poder de Dios no se ha ejecutado en ellos debido a que no le han permitido que eso pase. Por eso en Efesios el apóstol Pablo dice claramente que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Y usted lo puede ver esto ahí en Efesios capítulo 1 del versículo 15 en adelante dice el apóstol Pablo que por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús note bien que el apóstol Pablo en todos sus escritos le da mucho énfasis a la fe. Y en sus cartas, digamos, si él escribió la carta a los hebreos son tres veces que él menciona el texto de Abacú capítulo 2 versículo 4 donde dice que el justo por la fe vivirá. Se lo dice a los romanos porque está hablando de la justicia que Dios nos da a nosotros por medio de Jesucristo. Pablo sabía muy bien que por la ley nadie se podía justificar sino solamente por la fe en Cristo porque Cristo cumplió todo por nosotros. Ahora la vestidura de justicia de Cristo es puesta en nosotros gratuitamente porque él es el postrer Adán y así como hemos traído la vestidura del primer Adán ahora el Padre nos ha puesto la vestidura del segundo Adán y somos justificados que si por uno por la transgresión de uno dice Romano 5 entró el pecado y todos fueron condenados por la obediencia de uno que es Cristo todos hemos sido justificados. Esto lo tenemos que saber nosotros hermanos para no ser engañados. Hay mucha gente engañada por allá que tiene que hacer ritos y muchas cositas más para poder apaciguar la inquietud de la conciencia de ellos. Pero Pablo habla de tener una conciencia limpia pura porque él vivía por fe. Entonces en Romanos el justo por la fe vivirá y el énfasis cae en el justo. Justo. ¿Se da cuenta? Justo por la fe vivirá. En Gálatas nosotros vemos que Pablo está exhortando a los Gálatas porque quieren volver a la ley. Y quieren vivir conforme a la ley. Entonces él les aplica de nuevo ese texto de Habacuc. Porque escrito está el justo por la fe vivirá. Pero el énfasis no es como está en Romanos que cae en la palabra justo sino que en Gálatas el énfasis cae en vivirá. el justo por la fe vivirá. Porque los Gálatas quieren vivir ahora conforme a la ley. Entonces en Hebreos se menciona otra vez el justo por la fe vivirá. Pero recordemos que Hebreos está hablando de la fe directamente de la fe. Entonces es ahí donde se cita este texto donde dice el justo por la fe vivirá. Entonces el énfasis no cae ni en el justo ni en vivirá sino que cae en fe en la fe. Entonces hermano nota bien solamente un versículo se puede aplicar en tres áreas. justo y es la justicia ¿verdad? La fe y el vivir. Así que el justo por la fe vivirá. Aplica a todas las áreas. No hay asunto de que esto no pueda ser posible porque está escrito en la palabra. Entonces el apóstol Pablo le da mucho énfasis a la fe y dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y esto es lo que vamos a ver porque Pedro su primer carta se llama la carta de la esperanza. Él está dando esperanza a aquellos que sufren y luego dice acá este ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora note bien el versículo 19 ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorillo y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. El apóstol Pablo habla de un siglo venidero que solamente nos ofrece la esperanza que nosotros tenemos que guardar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto hermano es algo hermoso el poder que Dios usó para resucitar a Cristo lo tiene que usar usar en un hombre o mujer para que nazca de nuevo si ese poder no se aplica el hombre y la mujer no puede nacer de nuevo es una transformación una metamorfosis que solamente la genera Dios en el ser humano esto no lo generan los alcohólicos anónimos esto no lo genera la educación ni el dinero ni el apoyo de muchos lo genera solamente el Padre porque el Padre usa en aquel que acepta Jesucristo el mismo poder que usó para resucitar a Cristo Jesús tremendo esto ¿verdad que sí? y es por eso que allí en 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 el versículo 6 del capítulo 2 dice y juntamente con Él nos resucitó esa palabra juntamente con Él quiere decir que es porque está usando el mismo poder nosotros somos nacidos de nuevo por el mismo poder que Dios aplica en nosotros ese mismo poder que aplicó en Cristo para resucitarlo de los muertos luego dice y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús así que no solamente aplicó ese poder sino que también nos hizo copartícipes de esa admisión que el Padre le dio a Jesús para que se sentara con Él a su diestra ahora nosotros por la fe estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales así que estamos aquí en esta tierra mi hermano pero también estamos en el cielo cuando oramos a Dios por esto por eso el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo no en la tierra y que de allá vamos a esperar a Cristo quien va a transformar este cuerpo este cuerpo corrupto enfermizo lo va a transformar para que tengamos un cuerpo semejante al que Él tiene por eso dice Pedro Juan capítulo 3 que seremos semejantes a Él en su cuerpo entonces hay esperanza para nosotros hermano por eso es que aquí el tema dice renacido para una herencia incorruptible porque el pecador no va a tener esta herencia mi hermano el pecador cuando resucite va a resucitar con el mismo cuerpo corruptible pero el cristiano va a resucitar con un cuerpo glorificado hermano esa es una esperanza que tiene que mantenernos firmes a nosotros si perdemos esta esperanza del futuro del siglo venidero nosotros no le vamos a dar importancia nuestra vida espiritual y nos vamos a ir debilitando poco a poco no vamos a tener visión no vamos a tener esa adrenalina espiritual para servir al Señor no te vea un niño cuando sabe que el día sábado viene su cumpleaños y usted se lo notifica una semana antes déjeme decirle que el niño vive feliz toda la semana porque viene su cumpleaños se levanta temprano le cuenta a todo el mundo que viene su cumpleaños y quiere invitar a todos y siempre está con esa adrenalina porque viene el sábado ¿verdad que sí? acá estos cristianos no tienen que vivir de esta manera tenemos que vivir gozosos alabando al Señor porque viene hermano nuestro día también Pablo le llama el día de Cristo el día que él se manifieste este mundo va a tener sorpresas tremendas y todo va a ser por la iglesia porque la iglesia va a desaparecer un día ¿cómo será esto? yo no lo entiendo usted no lo entiende pero el Espíritu Santo nos confirma a nosotros que así como él transformó el hombre viejo o sea el hombre interior en nosotros lo transformó así también transformará el hombre exterior porque todo lo que ha pasado con Cristo es para nuestro beneficio y si Cristo resucitó entonces tenemos una fe que nos va a dar victoria porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si Cristo no hubiera resucitado nuestra fe es vana pero como él resucitó tenemos una fe poderosa firme que nos da fuerza para seguir adelante mire hermano usted ha pasado por muchas cosas hermano usted ha pasado por muchas cosas y sabe porque está usted en pie por la fe que usted tiene hay gente que dice yo no tengo fe hermano si usted no tuviera fe usted no estaría aquí en este momento con todo lo que ha pasado mire muchas familias con esta pandemia han sufrido terriblemente y la fe los ha mantenido en pie la fe no ha dejado que se alejen de la iglesia que se alejen de Dios que no dejen de orar ellos están siempre presentes delante de la presencia de Dios donde quiera que estén por la fe eso es hermoso hermano porque hemos nacido de nuevo sabe con quien o en quien suceden estas cosas en aquel que ha nacido de nuevo aquellos que no han nacido de nuevo el apóstol dice ellos estaban con nosotros pero no eran de nosotros muchos que pensaban que habían nacido de nuevo antes de la pandemia ni ellos mismos lo sabían a pesar de muchos mensajes de muchos muchas enseñanzas y vino la pandemia y ahora vaya y búsquelos en sus iglesias pregúntele a los pastores por ellos se desaparecieron no habían nacido de nuevo estaban viniendo a la iglesia tomando todo como una religión porque ellos no tenían la esperanza viva en ellos miren lo que dice el apóstol Pedro en la lección cuando él escribe ahí en 1 Pedro capítulo 1 esta carta hermano es la carta de la esperanza es la carta que le da aliento a aquellos que sufren que son perseguidos que cristiano en esta vida no es perseguido por Satanás dígame usted quien Satanás interviene en contra del cristiano en muchas facetas se le opone para que Dios no conteste sus oraciones se le opone tratar tratando de quitarle la paz se le opone tratando de meterle duda y le y se interviene también como como un estorbo un estorbo para que ya no siga Cristo el cristiano quiere seguir adelante y Satanás le pone estorbos puede ser un familiar un amigo un problema que llegue a la casa alguna decadencia en cualquier área familiar son estorbos y el cristiano tiene que entender esto pero sabe que es lo que nos va a hacer a nosotros permanecer la esperanza que tenemos decir el diablo mira diablo tú puedes hacer lo que quieras pero la esperanza que yo tengo no me la vas a quitar Cristo tiene para mí un lugar especial él dijo para que donde yo esté vosotros también estéis tú me puedes estorbar en esta tierra pero al lago de fuego no vas a llevar yo me voy con Cristo porque soy de Cristo he nacido de nuevo para Cristo y no para ti satanás y ese es el coraje que un cristiano debe tener dice acá Pedro no te ven Pedro siempre en las cartas antiguas en vez de poner la firma al final de la carta como lo hacemos nosotros los apóstoles lo ponían al principio recordemos que no habían correos en el tiempo sino que las cartas eran llevadas por alguien y las distribuían Roma había creado una red de comunicación muy efectiva entre los pueblos y las ciudades y por esa razón era muy fácil mandar cartas bajo el gobierno de Roma con los otros gobiernos anteriores no había esa clase de disponibilidad que se mantenía con Roma ahora una de las razones por las cuales la comunicación en la transportación era muy efectiva era porque Roma fue un gobierno que organizó bien sus calles note bien que Roma consideraba a los viajeros que a ciertas distancias ponía mesones lugares de descanso para que aquellos que iban caminando este descansaran y ahí tenían pues personas que los ayudaban con comida o si estaban enfermos pues estaban para ser atendidas como pasó con el buen samaritano que recogió aquel él iba de viaje y en su camino encontró el el primer mesón el primer lugar y lo dejó allí y ahí había uno que curaba y yo cuando regrese pues yo te voy a pagar lo más que tú hayas gastado Roma tenía entonces sus calles bien preparadas y no permitía que ningún árbol se cruzara ahí donde habían árboles se cruzara y estorbara el camino siempre sus árboles estaban bien recortados a lo largo del camino y bueno esto ayudó para la propagación del evangelio entonces Pedro le está dando este o mandando una carta a aquellos que están allá bajo el imperio romano pero que están en Asia Menor están allá por donde está el mar negro el mar egeo y el mediterráneo dentro de ese triángulo y Pedro está preocupado porque ya los cristianos estaban siendo perseguidos ahora estaban siendo perseguidos por su misma gente los mismos israelitas los estaban persiguiendo porque había una discrepancia en lo que es la ley y la gracia entonces los judíos no cristianos perseguían a los judíos cristianos así que ellos se fueron lo que se le llama la diáspora donde estaban esparcidos en diferentes lugares y note bien que ellos estos cristianos en vez de negar a Cristo prefirieron salir del lugar donde vivían y dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia ahora él le manda esta carta a ellos y recuerda que no había copiadoras antes entonces como se hacía que había uno que leía la carta en una iglesia la tenían ahí por algunos días y luego se iba a la otra iglesia leían la carta y tenían esa carta ahí por algunos días posiblemente hubo alguien que se sentó y copió verdad estas cartas por eso es que hay muchas copias hoy en día muchas copias porque no había una imprenta no había una sociedad bíblica unida no había nada de eso entonces que hacían ellos para conservar estas cartas las copiaban las copiaban y ellos mantenían entonces este consejo por supuesto habían ancianos en las iglesias después vinieron los pastores y a cada uno pues de ellos se daba la responsabilidad de mantener a la iglesia con el consejo bíblico así como estamos nosotros acá en nuestra congregación era la manera en que los cristianos permanecían y el líder tenía que ser un líder fuerte porque si venía una persecución de muerte él tenía que velar por cada miembro de sus iglesias de su iglesia para que no fuera a terminar en el infierno les decía y los animaba a no negar a Cristo y morían por Cristo venían a ser entonces mártires entonces Pedro mi hermano les escribe a ellos porque allá donde estaban era un mundo pagano donde fácilmente se podían contaminar Roma hasta cierto punto les permitía a los judíos llevar su religión Roma no aceptaba religiones nuevas pero eso era que los cristianos los quemaban y cuando era emperador Nerón mandó a quemar muchos cristianos y a decapitarlos y otros más otros emperadores que no amaban en sí en sí el cristianismo porque era una religión nueva pero las religiones antiguas Roma este las aceptaba por ejemplo el judaísmo entonces esta gente pudo haber sufrido allá donde estaba en el punto Galacia Capadocia Asia Bitinia nota bien que Pedro aquí menciona Galacia y es a ellos que Pablo les escribe la primera carta Galatas cómo llegaron estos hombres de afuera para convencerlos a que no siguiera la doctrina de Pablo para que volvieran a la ley y note bien que aquí en este en este lugar ellos están enfrentando entonces un ataque por los judaizantes aquellos que obligaban aún hasta los gentiles a que se tenían que circuncidar entonces los obligaban a circuncidarse y aquí Pedro se preocupa y le manda esta carta y le da el honor que Dios merece tener muchas veces nosotros al hablar de un cristiano de un siervo del Señor hablamos tan despectivamente que no nos importa si Dios nos está oyendo esa hermana hipócrita esa hermana hipócrita y nosotros no sabemos que tanto Dios lo ha ungido lo ha ungido hablamos de un siervo del Señor como que si fuera cualquier cosa así como criticamos aquel que es todo maloso un terrorista así también criticamos a un siervo del Señor y Dios oye Dios oye y es ahí donde nosotros perdemos entonces nuestra fe misma está siendo atacada Pablo le da o sea Pedro le da honor a esta gente es una gente perseguida quizá entre ellos hay débiles hay quienes quieren renunciar hay algunos que están protestando pero en el versículo 2 vea usted como Pedro les habla como les habla Pedro elegidos se da cuenta elegidos según la presencia de Dios no es presencia presencia sino presencia un conocimiento anticipado aquí hay que entender de que no es una elección de favoritismo más sin embargo el apóstol Pedro tiene en mente que esta gente es gente israelita son judíos y que este es un pueblo escogido por Dios es una nación santa por eso es que en su primer carta al apóstol Pedro no entiende a plenitud lo que al apóstol Pablo se les ha revelado que también los gentiles vienen a ser pueblo de Dios lo entiende hasta cierto punto y lo expresa ahí después de que fue a visitar a Cornelio en el capítulo 15 de Hechos pero más adelante Pedro como que se mete más en la profundidad paulina y menciona al apóstol Pablo en su segunda carta y lo vamos a poner ahí en la pantalla para que usted se dé cuenta que este versículo existe porque hay quienes que dicen que los predicadores inventan las cosas pero según Pedro capítulo 3 versículo 15 note bien que el apóstol Pedro ahora si menciona al apóstol Pablo y si usted lee la segunda carta de Pedro en comparación con la primera se va a dar cuenta que ahora en la segunda carta el apóstol Pedro no incluye solamente a los israelitas incluye a todos aquellos que son de la misma fe en Cristo Jesús dice y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito versículo 16 casi oiga bien en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles difíciles de entender las cuales los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición las otras escrituras es el antiguo testamento así que el apóstol Pedro está dando por sentado de que lo que el apóstol Pablo ha escrito es inspirado por el Espíritu Santo y el mismo habla porque compara estos escritos y pone paralelamente a los escritos del antiguo testamento pero hay cosas difíciles de entender porque la gracia no es fácil de entenderla mi hermano por eso que se han levantado muchos grupos religiosos por ejemplo los adventistas los adventistas ellos dicen que hay que guardar el sábado no estamos bajo la ley Cristo es nuestro sábado Él es el Señor del sábado el que está en Cristo no tiene ninguna condenación dice porque ninguna condenación hay para los que están que en Cristo Jesús no para los que guardan el sábado sino los que están en Cristo Jesús Pablo dice que si alguien quiere guardar el día que lo guarde para Dios que no haya diferencia entre un día y el otro porque ya todos los días para el cristiano son días de santidad de santificación de adoración a Cristo tenemos a los que atacan hermano aquellos que viven por fe porque quieren que tengan obras de la ley entonces esto hermano no puede pasar hay quienes están condenando las celebraciones cristianas después de Cristo condenan aún hasta la santa cena condenan muchas cosas porque ellos celebran lo que Dios le dio al pueblo de Israel las fiestas de Israel hermano nosotros como cristianos no tenemos que celebrar las fiestas de Israel porque cada fiesta es un tipo de nuestro señor Jesucristo y se han cumplido en Cristo Jesús entonces tenemos que entender esto por ejemplo la pascua la fiesta de la pascua es un tipo de la crucifixión y muerte de nuestro señor Jesucristo y ahí el cordero de Dios dijo Juan el bautista que quita el pecado del mundo tenemos la fiesta de el pentecostés que pasa en la fiesta del pentecostés pues se presentan dos panes con levadura y en el pentecostés nace la iglesia que se compone de dos panes con levadura porque porque Cristo en el capítulo 13 de Mateo habla de que va a haber cizaña de todas maneras alguien una mujer viene y esconde levadura en tres medidas de harina y están los peces buenos y los peces malos va a haber pecado en la iglesia pero no es que la iglesia esté manchada pecado porque hay quienes no quieren obedecer y así sucesivamente nace la iglesia con esos dos panes dos pueblos judíos y gentiles es tipología tipología entonces tenemos nosotros hermano que entender de que ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia Pedro entonces él sabe muy bien que a Pablo se le revelaron estas cosas y hay algunos inductos inconstantes que tuercen estas cosas hasta el día de hoy lo están torciendo ahí está Antonio Piñero Antonio Piñero es un español que bueno es un teólogo liberal él dice que hay que creer y estudiar pero en el Cristo histórico y estudiarlo como cualquier historia pero que ahora el mundo entero ha sido engañado porque el apóstol Pablo vino y presentó a un Cristo de la fe que habla de su resurrección que habla de que está sentado a la diestra del Padre que habla de que mandó al Espíritu Santo y él se burla de todo esto acaso hermano la ciencia nos va a poder enseñar a nosotros las cosas divinas acaso podemos ir a Dios y entender a Dios a través de la ciencia es a través de la fe entonces en otras palabras Cristo o la venida de Cristo al nacer en esta tierra no sirvió para nada solamente vino a traer una cierta revolución porque quiso derrocar a Roma y no pudo y lo crucificaron porque fue un revolucionario él no le da crédito a la muerte de Cristo como muriendo por los pecadores entonces hermano muchos indoctos inconstantes tuercen dice Pedro lo que el apóstol Pablo escribe y enseña ahora son elegidos según la presencia de Dios aquí está la trinidad hermano en primera Pedro capítulo 1 versículo 2 la trinidad porque hay muchos que no creen en la trinidad por ejemplo solo Jesús ellos no creen en la trinidad por eso ellos bautizan en el nombre de Jesús solamente ahora salió una biblia moderna donde ese pasaje que dice bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ellos han dicho de que eso no está en los originales no está en los originales y no está en los originales más sin embargo hay un teólogo que comprueba por hallazgos que se han dado que si alguien cita este dicho por Jesús en uno de sus escritos que está muy cerca al primer siglo y eso de entender de que estaban los originales que los originales no están ok no están pero tampoco estaba el original de Isaías y encontraron allí en las cuevas de Comrán el libro completo de Isaías copiado por los escenios si las copias no se hubieran hecho entonces no tuviéramos una biblia pero gracias a Dios por las copias que cada cristiano hacía mire esta biblia es una copia la que yo tengo si se van y dicen no están los originales y digamos que se pierden todas las biblias y solamente encuentran la mía quiere decir que la existencia de una copia da a entender que hubo un original porque es copia todos admiten que son copias los la alta crítica admite que son copias tenemos copias nada más copias del momento que dicen copias es porque se copió del original y han encontrado escritos de las mismas cartas en diferentes lugares y se combina y están en concordancia una carta con la otra una que se haya encontrado en alejandría otra que se haya encontrado en jerusalén otra que se haya encontrado allá por italia o por roma donde quiera las han juntado y tienen el mismo mensaje que significa eso que la palabra de dios es viva y eficaz no hay alteración alguna y ahora dicen acá que esto de padre hijo espíritu santo no está en los originales pero ahora ya ya cambiaron ahora los jesús tienen una biblia donde dice bautizándolos en el nombre de jesús le cambiaron ya le quitaron padre hijo espíritu santo bautizándolos en el nombre de jesús se da cuenta como el diablo ha venido a querer quitar la eficacia bíblica tenemos que tener cuidado mis hermanos nosotros tenemos que irnos por lo que está escrito por eso se han venido contra la reina valera porque esta biblia fue copiada exactamente como está en el hebreo y en el griego pues por ahí salen unos diciendo no que la biblia reina valera está toda equivocada y esto y lo otro que este el texto no hermano mire la nueva versión internacional vayas usted a los textos donde habla de la deidad de cristo el etíope dice que tiene aquí hay agua bautízame entonces Felipe le dice tú crees que Jesús es el hijo de dios el etíope dice bautízame yo creo que Jesús es el hijo de dios pero la nueva versión internacional vaya usted y no está yo creo que Jesús es el hijo de dios se lo quita se lo quita allá donde aparece la de de Jesús se lo quita por qué razón porque quieren darle entender al lector de que Jesús ha sido creado y una cosa creada como decía Ario en los años 300 un obispo de Alejandría una cosa creada quiere decir que antes no existía y como ha sido creada no se le puede dar divinidad igual al padre ellos enseñan esas cosas como los mormones como los testigos de Jehová que le quitan la deidad a Jesús porque ha sido creado hermano que dijo Jesús antes que Abraham fuese yo soy que dice en su oración en San Juan capítulo 17 padre así así como me amaste a mí desde antes de la fundación del mundo se da cuenta y esto hermano está ahí escrito pero lo quieren quitar quieren venir contra Jesús no quieren nada de Jesús evangélicos dañados por el diablo ahora no quieren celebrar el nacimiento de Jesús no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús porque cuando alguien celebra un cumpleaños es porque se siente agradecido que todavía no se ha muerto verdad se siente agradecido que todavía no se ha muerto dice estoy vivo vamos a celebrar un año más nosotros no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús estamos celebrando su nacimiento y lo podemos celebrar en cualquier fecha dice uno yo celebro a Cristo todos los días pero no el 25 entonces el 25 es de Dios o no es de Dios porque el diablo te va a quitar el 25 le dije el 25 de diciembre también es de Cristo adóralo ese día también que el diablo no venga y te estorbe no que es el día del sol vean ellos si es el día del sol o que el dios sol allá ellos nosotros adoramos a Cristo todos los días de nuestra vida pero queremos que nuestros niños también sepan de que a Cristo hay que darle honor y honra por su nacimiento y aprovechar la oportunidad de decirle al mundo de que nosotros tenemos más derecho de celebrar a Cristo Jesús que es una fiesta pagana bueno hay a los que quieren hacerlo pagano pero nosotros esa fiesta es santa porque estamos adorando al Hijo de Dios que esta música ellos piensan que cuando uno cuando uno viene y celebra la nascimento de Cristo es porque uno ignora todo hermano a esa gente que protesta la podemos sentar y darle una cátedra de lo que significa semirames tamuz y el dios sol y como todo eso se formó no ignoramos nada de eso pero tampoco por saber aquello vamos a desechar a Cristo a Cristo hay que tenerlo siempre con nosotros Cristo tiene que tener el primer lugar sobre el sol sobre tamuz sobre todos Cristo tiene que tener el primer lugar que no van a venir a otros y que vengan a suprimir a Cristo no Cristo tiene que meter aquellos en el abismo para que él se quede y recibe el honor de toda la humanidad así que hermano está aquí la trinidad mire elegido según la presencia de dios padre dios padre Pablo le dice siempre al padre dios así lo llama en santificación del espíritu está el espíritu santo si o no ya van todos verdad que si para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo se da cuenta quiere decir ahí está el padre ahí está el espíritu santo y ahí está jesucristo cada quien en su función que es el padre nos elige quiere decir porque de tal manera amó dios al mundo que ha enviado su hijo unigénito quien lo envió el padre para que todo aquel que no se pierda más tenga la vida eterna así que el padre hermano eligió al mundo para ser salvo ahora la connotación estricta acá y no hay que ignorarla es que Pedro sabe que se está dirigiendo los israelitas y los israelitas son un pueblo escogido por dios ellos son los escogidos la cuenta pero eso en mateo capítulo 24 cristo dice que aparecerán muchos cristos y engañarán aún hasta los escogidos los escogidos los israelitas pero gracias a dios que por el evangelio y el evangelio de la gracia porque notemos nosotros que cristo predicaba el evangelio del reino si usted se va ahí en hechos para que usted entienda lo que le quiero decir aún en el primer capítulo de hechos mire lo que cristo hace con los apóstoles después de su resurrección capítulo uno versículo tres a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios se da cuenta es el evangelio del reino por eso Pablo tuvo que presentarse con Bernabé ante Jacobo ante Pedro y ante Juan para que les dieran su mano derecha y de compañerismo para que ellos le predicaran a los del reino el evangelio de la circuncisión y que él Pablo le predicara a los gentiles el evangelio de la incircuncisión que es el evangelio de la gracia así que está el evangelio del reino y está el evangelio de la gracia Pablo más adelante dice que en este evangelio de la gracia tiene que ser aún el judío tiene que aceptar este evangelio porque en Cristo no hay judío ni hay gentil no hay varón ni hembra sino que todos somos uno en él esto es asunto hermano que tenemos que entenderse algo profundo algo que tenemos que tomar en cuenta pero muchos por ser muy harganes no estudian pero si protestan ahí están diciendo no que esto es así porque ignoran muchas cosas el que habla de la ley que hay que salvar las fiestas judías ignora el evangelio de la gracia el que el que habla que hay que guardar el sábado ignora el evangelio de la gracia no hay nada que la vida imponga de que tengamos que guardar la ley Pablo le llama ahora a esta ley de la gracia le llama la ley de Cristo Jesús que somos guiados por el Espíritu Santo ahora él es el que los guía entonces hermano está la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo ahí en primera Pedro capítulo uno versículo dos ahora yo quiero hablar un poquito sobre la lo que es la presencia y esto es conocimiento de las cosas futuras no es un decreto voy a salvar solamente imagínese el pueblo el pueblo el pueblo de Dios es el pueblo israelita pero Dios no dice voy a salvar solamente a los israelitas él dice mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos pensemos en Ruth fue incluida dentro del pueblo pensemos en Raham fue incluida dentro del pueblo y no solamente dentro del pueblo sino dentro de la genealogía de Cristo Jesús y así otros gentiles más porque al principio Dios ordenó a Israel que no echar afuera a los extranjeros y que si un extranjero quisiera vivir con ellos y aceptar la ley que solamente lo procesaran con sus ritos y ceremonias y que lo incluyeran y este extranjero ya siendo ciudadano israelita ya tenía la obligación de guardar la ley como también derechos especiales que se le dan al pueblo de Israel pero esto es conocimiento de las cosas futuras están por ahí los que hablan de que son los escogidos y que el vecino no fue escogido yo fui escogido si yo soy evangélico es porque soy escogido es una gracia irresistible para aquel que es escogido quiere decir que cuando alguien viene y escucha el evangelio y no acepta no es escogido por Dios Dios lo creó para mandarlo al infierno Dios lo creó a él para mandarlo al lago del fuego nosotros no creemos eso nosotros creemos que el lago del fuego es para Satanás y sus ángeles no para el hombre Pablo dice que Cristo vino a morir por todos los hombres Cristo dice que Cristo vino a salvar a los pecadores dice de los cuales yo soy el primero siendo el judío él dijo yo soy el primero entonces hay muchos que se glorían y dicen yo soy escogido por Dios y fui creado por Dios para ser salvo pero mi vecino no está muy feo ¿verdad? entonces no no aceptan que otros sean y esta gente que se queda escogida trata mal a otros yo he estado en medio de personas de cristianos que se llaman los escogidos y lo pueden maltratar a uno lo pueden hasta empujar y darle una patada estando uno ahí tirado en el piso y ellos se van glorificando a Dios porque son escogidos ellos no se van al infierno por dar una patada a nadie ni por llamarle tonto al hermano Cristo dijo el que llame tonto a su prójimo ya es culpable de juicio y destinado al infierno alguien aquí ha llamado tonto a alguien entonces vemos nosotros que esto hermano es una interpretación errónea de esta gente porque porque los escogidos pueden irse a la barra y tomar vino y emborracharse y son escogidos siempre son salvos salvos siempre salvos se da cuenta es más el escogido puede tener dones en la iglesia los dones que están en 1 Corintios capítulo 12 los puede tener dos o tres dones si cae de la gracia y se va al mundo y regresa y regresa los dones no desaparecen de él él siempre va a tener dones aunque esté borracho el don del Espíritu Santo va a estar en él se da cuenta que herejía eso es herejía porque el Espíritu Santo no va a estar morando en corazones sucios ¿se va a sentar usted en una silla sucia? dígame usted acaso que usted vaya a visitar una casa siéntese por favor y de repente ve que la silla está toda sucia y usted va con un trajecito blanco no se va a sentar ahí ¿verdad que don? bueno el Espíritu Santo no va a quedarse en un corazón perverso odioso no se va a quedar ahí oh dice porque son irrevocables irrevocables los dones de Dios irrevocables hay que entender el contexto de ese versículo el apóstol Pablo está hablando de Israel ¿acaso han desechado Dios e Israel? de ninguna manera son irrevocables los dones de Dios para Israel quiere decir que no se le van a quitar a este pueblo hay escuelas cristianas que están enseñando o sea doctrinas que están enseñando que la iglesia ya reemplazó a Israel Israel ya está desechado por Dios que ahora es la iglesia el nuevo Israel el Israel de Dios dicen porque Pablo lo menciona en Gálatas pero el Israel de Dios Pablo lo dice por los que son cristianos el remanente fiel y los circuncidados son los gentiles o sea circuncidados del corazón ahora Dios hermano él dice sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida la salvación se puede perder Pablo habla de que la salvación se puede perder y hay que tener cuidado con esto entonces Pedro dice que por el trabajo que Dios ha hecho en nosotros nosotros tenemos gracia y paz multiplicadas en nuestra vida la gracia y paz ahora nosotros vamos a ver unos versículos que hablan de esto que el apóstol Pablo lo menciona el proginoski que es la presencia conocer con anticipación en hechos 2.25 Pedro habla del anticipado conocimiento que Dios tenía por de esos acontecimientos que le iban a pasar a su hijo ya yo lo sabía a nadie a Dios nadie lo va a agarrar por sorpresa mi hermano oh perdóname señor que te agarré de sorpresa no cuando vamos a agarrar de sorpresa a Dios ya Dios conoce hasta el día de nuestra muerte y ya sabe de lo que vamos a morir verdad que si ya lo sabe todo el sabe si si esta noche vamos a venir a la iglesia o no ya lo sabe el conoce nuestro futuro conoce nuestro futuro en romanos 8.29 habla también de el proginoski conocer de antemano esta hablando de Israel no esta hablando de los gentiles esta hablando de Israel pero en Efesios capítulo 2 Pablo habla de que nosotros los gentiles estando lejos de Dios sin esperanza y sin Dios en el mundo hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo Jesús por eso en el capítulo 11 versículo 2 dice no ha desechado Dios a su pueblo el cual desde antes conoció el cual desde antes conoció cuando cuando se habla de conocer a Israel y hablar y tratar con Israel habla desde la fundación del mundo cuando se tiene que conocer la iglesia habla desde antes de la fundación del mundo se da cuenta o sea que como pueblo lo conoce desde la fundación del mundo pero la iglesia en Efesios capítulo 1 la conoce desde antes de la fundación del mundo así como Cristo dice Pedro ahí mismo en su carta que él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo desde antes es hermoso esto ahora que es entonces esta presencia oiga bien es señalar la capacidad de Dios en discernir el futuro como una evidencia primaria de que él es Dios quiere decir que él tiene una capacidad de ver el futuro de cada uno de nosotros porque él es Dios no es porque a unos ame y a otros no no es porque aquel lo acepta y a este no él dice el que a mí viene yo no le he hecho fuera por eso él nos da voluntad pero hermano cuando uno viene a él tiene que haber una metamorfosis vea lo que dice versículo 3 de la lección primera Pedro dice bendito el Dios Pedro está bendiciendo al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo dice primera Pedro 1.3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según oiga bien su grande misericordia no le dice no dice según su misericordia su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos se da cuenta quiere decir que ese poder que dije al principio que usó en Cristo lo usó en nosotros por la resurrección de Cristo si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos nadie en esta tierra podría nacer de nuevo todos estuviésemos condenados al castigo eterno pero gracias a Dios por Jesucristo que el resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la vista del Padre Buda está enterrado confucio está enterrado ahí todavía Mahoma también esos que se creían Dios están enterrados completamente no hay manera de de resucitarlo o se va a ir a resucitarlo es más usted y yo no sabemos de dónde está la tumba para nada pero oiga bien hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y esto es hermoso mi hermano porque Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado van a nacería nuestra fe ahora lo que el apóstol Pedro está tratando de decir acá es que nosotros tenemos por qué validarnos a nosotros mismos y decir bueno yo no soy cualquiera yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús yo soy un especial tesoro porque Dios así lo ha dicho yo valgo la sangre de Cristo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 que hemos sido comprados por precio como así un cristiano va a andar cabizbajo mi hermano pase lo que pase usted sabe muy bien que Cristo sufrió en esta tierra y el dijo el que quiera venir en pos de mi niegue a sí mismo tome su cruz y sígame para uno tener herencia con Cristo tenemos que sufrir con el así lo dice en Romanos capítulo 8 si queremos ser coherederos juntamente con Cristo tenemos que sufrir con el porque el mundo no quiere a Cristo lo odia el mundo hermano está engañado y viene en contra de Cristo en todo el tiempo y como nosotros somos de Cristo pues va a venir en contra de nosotros también si hay dos familias que no se quieren y de repente encuentran al niño inocente de cinco o seis años caminando lo pueden hasta matar porque esta familia no ama a la otra familia no ama al señor de la casa y como aquel es hijo de aquel pues hay que matar así somos en esta condición estamos nosotros también usted va a su trabajo y se dan cuenta que usted es cristiano empiezan a despreciarlo es como un bicho raro y esta que y que se cree no te juntes con aquel a que trae Biblia es evangélico ese es un aleluya no nos quieren por eso y aun dentro del mismo pueblo cristiano con esos liberales que se han levantado ahora que la iglesia hermano esta siendo perseguida pero hay quienes no hemos detectado la persecución todavía pero la iglesia esta siendo perseguida aun por lo mismo de adentro pastores que le estan dando lugar a los bailes en sus iglesias ahora bailan hermano bailan la musica cristiana y estan bailando todos y es un desorden es un culto a Dionisio usted sabe que cuando adoraban a Dionisio era un baile que hacían entonces eso esta regresando para los infieles y hay bailes en las iglesias ahora los pastores lo que quieren es lo material tener el lugar lleno tener fama es la gloria que el diablo ofrece es lo que le ofreció a Eva lo que le ofreció a Jesús todo esto te daré si postrado me adorares osea el diablo ofrece fama y muchos son engañados es mas hay muchos que se llaman ministros y estan acudiendo a la magia para hacer cosas quieren ellos endiosarse los emperadores romanos se querían endiosar siempre siempre el ser humano quiere endiosarse quiere llegar al clímax de una postura en esta tierra pero cada vez que eso pasa viene la ruina completamente emperadores que perdieron la cabeza por quererse endiosar hermano Dios dice que a nadie le va a dar su gloria la gloria de Dios siempre y sabe que venimos a la iglesia nosotros para aprender humildad y darle a Dios la honra y la gloria porque a la iglesia venimos los que queremos ser humildes el arrogante no viene a la iglesia me voy de ahí mejor anda cambiando de iglesia en iglesia buscando la verdadera y la y la mejor iglesia lo lamentable es que cuando llega la ruina si llega una iglesia buena la ruina porque usted cree que que el pastor va a estar contento con que llegue y como hay pastores que reciben a cualquier gente que llegue no yo anduve por allá en la iglesia el hermano Saturnino y ahí estuve 10 años y a ver donde está la carta de recomendación pues no me dio porque no me quiere dar pues vengase de todas maneras hombre y hermano le dice en la misma semana yo quiero ser diácono o quiero ser diácono vengase también hombre usted quiere ser diácono lo pongo en diácono estos son pastores mendigos como decimos en nuestros países mendigos que no andan dándole la gloria a Dios sino ellos quieren tener la gloria pero Pedro bendice a Dios bendito bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se da cuenta la bendición que le da a él esta palabra de bendecir es de elogiar de elogiar está la palabra eulogetos en griego que quiere decir yo te bendigo o sea te elogio nosotros bendecimos bendice alma mía Jehová dale alabanzas a Dios pero está la palabra macarios que quiere decir bendecir es cuando usted da algo te voy a bendecir con estos 100 dólares hoy en día los ministros dicen yo te bendigo que están diciendo con eso no tiene sentido porque ni siquiera están elogiando a nadie ni siquiera le están dando 100 dólares si alguien dice yo te bendigo pues que empiece a repartir sus bienes que fácil es decir así verdad yo te bendigo mi hermano yo te bendigo mi hermano cuando la vida dice que hay que bendecir es por no maldecir él dice dice Pablo bendecir y no que maldigáis en otras palabras si vas a bendecir a alguien bendícelo pero no lo vayas a maldecir en eso se empatiza el apóstol Pablo que no andengo maldiciendo pero quienes somos nosotros para dar una bendición imagínese que la bendición sacerdotal el sacerdote no dice yo te bendigo yo aquí yo allá él dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová ponga en ti paz se da cuenta todo por eso allí Ávila lo agarraron a ver Gille hermano Gille bendice a este pueblo estaba lleno eso ahí usted va a ver el video ahí bendícelo y hermano Gille ahí que lo estaban cernillando para acá y para allá y este hombre diciendo bendícelo Gille bendíce al pueblo y hermano Gille agarró el micrófono y dice el Dios de los cielos el Dios de la gloria Jesucristo los bendiga a ustedes él lo dijo yo los bendigo hay una teología equivocada hoy en día es más hay una teología que está saliendo de que el que sufre no es de Dios vienen los de la prosperidad que usted tiene que ser rico si no es rico no es hijo de Dios pero ellos no quieren bendecir a nadie los que se están enriqueciendo son ellos ellos están ahí hasta con el dólar que habla usted ha visto un video para a ver ponte ponte el dólar aquí en la oreja vas a ver que te va a hablar imagínese el dólar habla y la gente amén aleluya que barbaridad hermano por eso si usted de aquí se va de esta iglesia se tiene que ir doctrinado y si allá usted sigue a esos hombres es porque ya se le encaramó el chamuco si porque el que no crea la verdad tendrá que creer a la mentira eso está escrito el que no crea la verdad tendrá que creer a la mentira pedro está preocupado esta gente no tiene que ser engañada bendito el dios y padre nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer pedro se incluye note bien él sabe muy bien que es escogido es elegido por dios por ser pueblo de dios pero tenía que renacer también él porque él quitaba orejas y cabezas y se daba la oportunidad le gustaba pelear negó a jesús tenía que ser renacido el espíritu santo tenía que venir sobre él el espíritu santo que ahora está con vosotros estará en vosotros con al lado pero en adentro yo no quiero que el espíritu santo esté conmigo yo quiero que el espíritu santo esté en mí por eso Pablo dice que nosotros somos templo y morada del espíritu santo Pedro dice nos hizo se incluye el adicio los caballeros se incluye nada más se está incluyendo Pedro ahí dice nos hizo renacer para qué para una esperanza viva la ley no puede dar esperanza nada la religión tampoco pero la esperanza que Cristo da es viva el padre nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos versículo 4 y mire lo que viene para los que hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible se da cuenta este cuerpo enfermizo este cuerpo se va a acabar hermano y vamos a tener un cuerpo glorificado cuando sobramos a Dios por esto esa es la esperanza que tenemos y luego dice incontaminada no va a haber contaminación para este cuerpo dice Cristo que estaremos con una luz resplandeciente los justos resplandecerán como la luz del sol dice inmarcesible no se marchita para nada no habrá enfermedad en esa herencia hermano en esa herencia incorruptible reservada en los cielos para vosotros en donde está esa herencia entonces en los cielos entonces muchos lo andan buscando en la tierra donde está mi herencia y se van por aquí se van por allá se van con los testigos se van con los pares de sufrir se van con señor del cielo hasta hasta con los mormones se van una vez encontré a uno ahí que decía que era evangélico dice no hermano de esa iglesia no voy ahora soy mormón me dijo ah vaya ya se mejoró le dije ya se mejoró usted ahora el mormón eso no es nada cuando estábamos en la juventud llega uno bien orgulloso y dice mira Adolfo ya encontré la verdad me dijo ya le encontraste le dije y acaso no estás en la verdad acá no me dijo ahora soy testigo de Jehová encontró la verdad usted ay Dios mío la gente está volviendo loca y con esta pandemia peor hermano versículo 5 versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe mire lo que nos guarda nosotros la fe hermano el día que usted se termine la fe usted lo va a notar muy bien porque ya no va a venir a la iglesia ya no va a orar ya no va a leer la biblia ya no va a querer ser evangélico se va fácilmente al baile empieza a a deleitarse en las cosas del mundo y se olvida de Dios porque se le terminó la fe el justo por la fe vivirá que soy guardados por el poder de Dios oye bien el poder de Dios no se ejecuta nosotros si no tenemos fe él dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe quiere decir para que el poder de Dios venga a mi vida y me guíe y me capacite y me dé victoria tengo que tener fe y Dios dijo al principio que todos tenemos fe ¿verdad que sí? usted está aquí por fe por fe bueno dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero quiere decir que si nosotros perdemos la fe perdemos también la salvación ahí lo dice Pedro claramente para alcanzar quiere decir que es algo que tenemos que alcanzar siendo fiel hasta la muerte ya somos salvos yo ya soy salvo si en este momento me muero soy salvo si usted en este momento se muere es salvo es salvo y salva pero en el momento que vienen luchas y pruebas y usted deja a Dios usted se pierde usted permanezca firme porque es la fe la que nos da la victoria y va a ser manifestada hermano hasta el tiempo postrero seis en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas quien aquí no tiene prueba quien aquí no tiene lucha todos tenemos luchas y pruebas hermano ¿sabe por qué el ser humano tiene que renacer? porque hay muchos que dicen yo no voy a los bailes yo no voy a los cines yo no leo mal a nadie pero por dentro hay un monstruo de odio de resentimientos de amargura esa persona no tiene paz esa persona está completamente deteriorada por dentro entonces ¿qué hace Dios? hace que nazca de nuevo ¿qué es lo que nace de nuevo? su espíritu su alma David dijo saca mi alma de la cárcel hay gente que está entorpecida completamente usted y yo tenemos que examinarnos acá en la iglesia ¿he nacido de nuevo? ¿tengo odio en mi corazón? ¿tengo resentimientos? ¿tengo amargura? ¿qué es lo que hay en mi ser? ¿será que mi alma todavía está encarcelada? hay que examinarnos porque se tiene que nacer de nuevo pero tenemos que ser afligidos en diversas pruebas versículo 7 dice para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo hasta la venida de Jesucristo a quien amáis sin haberle visto Pedro había visto a Jesús y lo amaba por eso Pedro lo empezó a amar por muchas cosas que pasaron andando con Jesús pero le dice a aquellos que no lo vieron que no tuvieron el privilegio de andar con él a quien amáis sin haberle visto yo lo amo yo lo vi aún me preguntó Pedro ¿me amas? y yo le dije sí te amo pero vosotros lo amáis sin haberle visto sin haberle visto Pedro estaba seguro que esta gente amaba a Cristo si yo le pregunto a ustedes en esta hora ¿aman ustedes a Jesús? ustedes me responderían con un sí ¿verdad que sí? no tenemos nosotros amar a Jesús no solamente sentir tener nuestros sentimientos dirigidos hacia él es sufrir por él ¿por qué yo sufro por Cristo? porque lo amo él dijo si me amáis guardad mis mandamientos a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo no solamente amarlo sino creyendo en él aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso un gozo que es difícil de expresarse algo indecible misterioso demasiado profundo para decirlo pero es un gozo inefable y glorioso este gozo no lo entiende nadie hermano este gozo te hace volverte loco y loca andas hablando solo y dices miren aquí va manejando y hablando solo no vas orando vas cantando vas dándole alabanzas a Dios ¿verdad que sí? no andas ahí en la calle como escribiendo ahí en los aires no andas alabando a Dios somos locos cuerdos ¿verdad que sí? alguien dijo que nuestro manicomio está en el cielo pues yo prefiero irme a ese manicomio usted sí y luego dice es un gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe miren el fin de vuestra fe ¿cuál es el fin de nuestra fe? que es la salvación de vuestras almas ese es el fin de nuestra fe nosotros tenemos que tener paciencia como el labrador que labra la tierra y espera dice Santiago con paciencia hasta que venga el tiempo de la cosecha todo lo que nosotros hacemos acá es estamos sembrando mis hermanos sembrando sembrando para que luego venga la cosecha que es el fin de nuestra fe la salvación de nuestras almas ¿cuánto decimos un aleluya mis hermanos? pónganse de pie damos gracias al Señor por esta palabra palabra que hermosea nuestra alma con esa unción que Dios nos da